Y arriba la billita 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 Que fue el que no, que fue el igualador Que fue el que no, que fue el igualador Que fue el igualador Que fue el que no, que fue el igualador 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 ¡Gracias! 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 Tengo una sombra mágica a mostrarte el mundo eterno Como un cuento de alas, yo te quiero contar todo lo que siento Como un principio al sol, yo quisiera llegar y llevarte aquí en tus viviendas Tengo una sombra mágica a mostrarte el mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser esa porque a veces solo por mi amor Sé que hay que poner en tu piel la zapatilla y que despiertes de tus sueños Solo por mis besos y regalarte mi amor eterno Y te quiero llevar a su mundo ideal Ven conmigo a soñar entre mis brazos Respetar En la ciudad de México En la ciudad de México Y te quiero llevar a su mundo Vivo de la ciudad de México Y te quiero llevar a su mundo En la ciudad de México Te quiero llevar a su mundo Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el sapo que me cesa solo por amor Será que te ponga en tu pie la zapatilla Que despiertes de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Que despiertes de tus sueños solo con mis besos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video